Zócalo Piedras Negras presenta Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Avala, Senado, reforma de vacaciones 12 días, el primer año laboral Suspenden por 30 días sin goce de sueldo a empleados rijosos de Cimas Suma Piedras Negras Otros 16 casos de dengue Ya son 168 Y 6 están graves Desaparece turista Dígol Paz aquí en Piedras Negras En Ígol Paz Un niño de 5 a 5 niños ingresan de emergencia al hospital por sobredosis Los cuidaba otra pequeña de 9 años Invitan a habitantes de Piedras Negras y Nava a Mega Brigada en la Compositores Mexicanos Este viernes a las 4 de la tarde De esto y más A continuación Quédense con nosotros Confianza, precio En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza 6 de la mañana con 4 minutos Gracias por estar aquí con nosotros en Telezócalo Matutino Hoy viernes Antes de continuar con toda la programación Veamos el pronóstico del tiempo El día de hoy la máxima será de 29 grados Cielo parcialmente nublado Con ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora del oeste Mientras que por la noche se puede esperar la mínima de 10 grados Que el cielo sea despejado Y ráfagas de viento que pueden aumentar hasta los 40 kilómetros por hora del norte Así que cuidado que la noche va a estar fresquecito Recuerde no deje ropa tendida Objetos pequeños que se puedan volar Así como animales muy pequeños que les pueda afectar fuertes vientos Ya en estos momentos nos encontramos a 89% de humedad Ráfagas de viento que alcanzan los 13 kilómetros por hora Y la temperatura actual en los 23 grados Una temperatura muy muy agradable El día de hoy no hay probabilidad de lluvia Para el día de mañana sábado continuará completamente soleado Máxima de 25 grados La mínima de los 11 Con ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 10 kilómetros por hora El domingo soleado máxima de 28 La mínima de los 19 grados Con ráfagas de viento que se mantienen en los 10 kilómetros por hora Y para el próximo lunes, inicio de semana laboral Se espera el cielo parcialmente soleado Máxima de 29 Y la mínima en los 20 grados Contando con ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora Sin embargo, para el martes se espera que el cielo sea completamente despejado La máxima en los 29 La mínima en los 19 grados Con ráfagas de viento que pueden alcanzar los 30 kilómetros por hora Y para el miércoles, mitad de semana Cielo completamente soleado, despejado La máxima en los 28 La mínima en los 17 grados Con ráfagas de viento que pueden alcanzar los 10 kilómetros por hora También recuerde que ya estamos más cerca del 6 de noviembre Que es cuando haremos nuestro cambio de horario Recuerde que es para los que estamos en frontera Se va a atrasar una hora en nuestro reloj También recuerde que estamos siempre al pendiente de usted En el centro de mensajes Y también nos puede acompañar en transmisión Por medio de nuestras redes sociales En Facebook, Programa Super Channel 12 Así como en Internet, www.superchannel12 Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Y el día de hoy también queremos festejar a aquellos que lleven por nombre a Martín, Silvia y Libertino Porque es el Día de sus Santos Esperemos que se la pasen de lo mejor Así como el tipo de cambio que se encuentra en la compra de 18 pesos con 80 centavos Y la venta en 19 pesos con 70 centavos Hasta que la información conmigo Mi nombre es Janet Magadan Acompáñame al otro lado del estudio Son las 6 de la mañana con 7 minutos La temperatura es de 23 grados centígrados Muy buenos días Es un gusto poder saludarles A todos ustedes en esta mañana de viernes Inicio de fin de semana Viernes 4 de noviembre del año 2022 Así iniciamos una emisión más de Telezócalo Matutino A través de Super Channel 12 Quédense con nosotros Queremos que comience su mañana muy bien informado Aquí en el estudio saludo a mi compañera Paloma Vega Paloma ¿Cómo estás? Muy buenos días Excelente compañero Buenos días Qué gusto saludarte Ángel A las 6 de la mañana con 8 minutos 23 grados Efectivamente es la temperatura con la cual estamos amaneciendo Amaneciendo perdón esta mañana de viernes Muchas sonrisas Sí En la empresa esta mañana Se siente un ambiente agradable Será porque es viernes Será? Podría ser O porque aumentaron ya los días de vacaciones Puede ser también Puede ser también Quédense con nosotros a lo largo de este espacio de noticias 6 de la mañana con 8 minutos La temperatura es de 23 grados centígrados Vamos a iniciar con la información Y precisamente tiene que ver con esto que comentamos El Senado avaló ya esta reforma Para aumentar los días de vacaciones De acuerdo a los años laborados El Pleno del Senado de la República Aprobó la reforma de las llamadas Vacaciones dignas Que entrará en vigor en el 2023 Y que ampliará de los actuales 6 días al año Hasta 12 días Y se aumentarán dos días laborales anuales En los siguientes cinco años Hasta llegar a 20 días de descanso Obligatorio El proyecto fue aprobado por unanimidad Con 89 votos a favor La reforma Que había sido pospuesta por dos semanas Y que incluso no se iba a discutir este jueves Fue incluida de último momento en la sesión de este jueves A petición del coordinador de Morena Ricardo Monreal Quien solicitó al presidente de la mesa directiva Alejandro Armenta Incluirla para que No haya la manipulación de líderes Charros y corruptos En mi contra Con la votación en el Senado Se aprobó la reforma A los artículos 76 y 78 De la Ley Federal del Trabajo A fin de ampliar El derecho de vacaciones pagadas De 6 a 12 días A partir del primer año laboral Lo que aumentará dos días laborales anuales En los siguientes 5 años Hasta llegar a 20 días De descanso obligatorio La reforma Que fue turnada a la Cámara de Diputados Establece que A partir del sexto año El periodo de vacaciones aumentará Dos días por cada 5 de servicio Hasta alcanzar 30 días de descanso Y de ahí Hasta llegar a los 32 días de descanso Por 35 años de servicio El dictamen expone Que se busca blindar El derecho humano a las vacaciones Sin poner en riesgo La operatividad de las empresas O centros de trabajo La reforma entrará en vigor El 1 de enero del 2023 Y será aplicable A contratos individuales O colectivos En tribuna El senador Napoleón Gómez Urruti Expuso que es importante Que las y los trabajadores Tengan mayores beneficios En materia laboral Y de oportunidades De tiempo de esparcimiento De calidad En virtud de lograr Una sociedad más justa Y productiva A fin de acceder A empleos justos Y con condiciones dignas Las 6 de la mañana Con 10 minutos 6 con 10 minutos Tenemos más información Luego de un par De días De deliberación La Comisión de Honor Y Justicia Del Sindicato de Trabajadores Del Sistema Municipal De Agua y Saneamiento Determinó sancionar A los empleados Viralizados En una riña Afuera de una secundaria Se trata De una suspensión De sus labores Por un lapso De 30 días Sin goce de sueldo Que además afectará Otras percepciones Que se tienen en puerta Como aguinaldos Ahorros Y bonos negociados En el contrato Colectivo de trabajo Asimismo Se hizo la advertencia De que en caso De que reincidan En algún tipo De conducta O acción Inapropiada Dichos trabajadores Serán despedidos De inmediato Sanciones que fueron Avaladas por la gerencia Del organismo Previamente El caso había sido Reprobado Por la alcaldesa Norma Treviño Y el gerente Guillermo Ruiz Guerra Una razón por la cual Se turnó al sindicato Exigiendo un castigo Ejemplar Mismo que se resolvió La tarde de ayer jueves Seis de la mañana Con 12 minutos Temperatura en 23 grados Centígrados En más noticias A pesar del esfuerzo Que hacen las autoridades Por disminuir Los casos de dengue Desafortunadamente Estos se siguen Incrementando Un total De 16 Nuevos casos De dengue Se confirmaron Esta semana En Piedras Negras Por lo que Con lo que De 168 Los pacientes Contagiados En esta ciudad Son ya De acuerdo a las estadísticas De la Secretaría de Salud Del Estado De Coahuila Apenas El lunes 31 de octubre El jefe De la jurisdicción Sanitaria 1 Iván Alejandro Moscoso González Había confirmado Que en la localidad Se contaba Con 152 Contagios Aunque Con desaceleración En los registros Asimismo La dependencia estatal Dio conocer Que de 121 casos Considerados No graves El número Pasó a 123 Mientras que De 26 considerados Con signos De alarma Ahora Se contabilizan 39 pacientes Por último De 5 casos Considerados Como graves Se elevó a 6 Además de que Ya se han contabilizado La muerte De una persona Por esta enfermedad La 6 de la mañana Con 13 minutos 6 con 13 Tenemos más Información El departamento Del sheriff Registró Un reporte Sobre un hombre Que se encuentra Desaparecido Desde hace 5 días Cuando presuntamente Cruzó Hacia el lado mexicano En Piedras Negras Se trata De José Alfredo Hernández De 34 años de edad A quien su familia Busca desde el sábado Anterior Es un residente De esta comunidad Según reporta La autoridad Tom Schmerber Señaló que Lo que se tiene De conocimiento Es que esta persona Había viajado A la vecina frontera El pasado fin de semana El domingo Salió de regreso A Igol Paz Pero todo hace suponer Que no cruzó Y ahora está reportado Como desaparecido Las autoridades locales Se han coordinado Con la familia Pero también Con la Fiscalía De Justicia De Piedras Negras Para conducir Una búsqueda Previa investigación Que permita su localización La Fiscalía Para la búsqueda De desaparecidos Informó Que del lado No se tenía Ningún reporte En tanto El cierre De la edición Bueno El sheriff Dijo Señaló Que el joven Aún estaba Desaparecido Y bueno Ya se revisan Las cámaras Tanto de Igol Paz Como de Piedras Negras Para ver si La camioneta Del desaparecido Está circulando O también Si su teléfono celular Puede ser ubicado Y en qué antena Se enlazó Para sus últimas llamadas Lo que podría dar Una pista Sobre su paradero Y en más información Una migrante cubana Que con todo el esfuerzo Logró cruzar De manera ilegal A los Estados Unidos Murió en suelo norteamericano Después de sufrir Un ataque de asma Si una mujer De 48 años de edad De nacionalidad cubana Murió en suelo americano Dentro de la ciudad De Gol Paz Esto luego de sufrir Un ataque cardíaco Después de cruzar El río Bravo Ella estaba dentro De un grupo De 800 indocumentados Que entraron A Estados Unidos Por un área Al sur De esta frontera Comenzó a sufrir Una crisis Y esta desencadenó En el paro cardíaco Fuentes de la patrulla Fronteriza Aseguraron que La víctima Fue atendida Por un médico Y personal de bomberos De la ciudad Sin embargo No pudo resistir El ataque de asma Del que fue presa Se le proporcionó Los primeros auxilios Y aunque Fueron varios minutos De maniobras Asistenciales Una autoridad judicial La declaró muerta En un área de monte Cerca de la nogalera Personal de una casa Funeraria La trasladó A sus instalaciones Y posteriormente Se determinaría Lo procedente Con su cadáver La autoridad migratoria Reportó que Además de ese grupo De 800 Otro de igual número De migrantes Entró al país Durante el día Miércoles Por áreas Al sur De la frontera Son las 6 de la mañana Con 16 minutos Haremos una pausa Ya volvemos El cáncer es curable Si se detecta a tiempo Por ello A partir de los 20 años Autoexploramos Nuestras mamas Cada mes De los 25 en adelante Acudimos a un examen Clínico anual Y una vez que hemos cumplido Los 40 Acudimos a realizarnos La mastografía Si notas algún cambio En tus mamas Acude a tu unidad médica Y sigue las indicaciones Del personal de salud Por amor a la vida Tócate Con del cáncer de mamá Yo actúo Observo Toco Siento Gobierno de México Vigésima Feria Internacional Del Libro Jurídico Del Poder Judicial De la Federación Visítala en el edificio Sede del Poder Judicial De la Federación En San Lázaro O entra al sitio virtual Y participa desde cualquier lugar Donde te encuentres Del 14 al 18 de noviembre Asiste a presentaciones de libros Conferencias Y actividades culturales Conoce las novedades literarias De más de 50 editoriales Regístrate en www.scjn.gov.mx Consejo de la Judicatura Federal El Poder de la Justicia Un memorial Es el recordatorio Del compromiso Que tienen las autoridades Es el símbolo De nuestra lucha Contra la indiferencia Nos recuerda Que hay personas Que no han vuelto A casa Hermanos Hijos Padres Madres Amigos Encontrarlos Es una responsabilidad Del Estado Y garantizar La no repetición Marca al 089 Ayúdanos a encontrar A las personas Desaparecidas Nos haces falta Tu llamada es anónima Oye carnal Siempre he visto Que traes chorros de lana No pues que yo Por gasolina No me preocupo Ahí en Pemex Es gasolina económica Te dan mililitro Por mililitro Y aparte Excelente calidad ¿Y cuánto tiempo Llevas ahí cargando En Pemex? Uh pues un ratote No hombre La neta es que yo Siempre cargo En otras gasolineras Y siempre se me acaba El tanque Pero de volada No pues que Ya estuvieras cargando En Pemex Hazle un bien A tu bolsillo Y carga gasolina De calidad Y al mejor precio Solo en Pemex Sabemos que el tiempo Es muy importante Es por ello Que te ayudamos a ganar Sabemos el esfuerzo Que se necesita Para llegar al éxito Por eso te acercamos a él Creemos que los momentos Simples de la vida Son especiales Y que un detalle Siempre marca la diferencia Que a pesar de las ocupaciones Siempre hay un momento Para ti Para el espíritu aventurero Que llevas dentro Tenemos la firme convicción Que seguiremos estando aquí Brindándote lo mejor Haciéndote sentir en casa Lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras Una experiencia Distinta en el hospedaje Son las 6 de la mañana Con 19 minutos La temperatura En los 23 grados centígrados Recordarle a todas Aquellas personas Que van a llevar A sus menores hijos Al tema de la vacunación Llevar todo lo que Se está solicitando También recordar Que deben ingresar A la plataforma Para hacer el registro Correspondiente Y que obviamente Se les pueda aplicar La vacuna En tiempo El día que le toca De acuerdo A la primera letra De su apellido En más información Nos quedamos Con la vecina ciudad De Eagle Pass Y es que una mujer Que transportaba A un grupo de migrantes Logró evadir el arresto Sin embargo Ya está plenamente Identificada ¿Por qué? Pues porque dejó Tirada su bolsa Una mujer Que transportaba 16 migrantes Pudo huir Junto con 12 De las personas Que corrieron Cuando un patrullero Del sheriff Detuvo el vehículo En el que viajaban Cerca de Loma Bonita Las autoridades Pudieron recoger El bolso De la contrabandista En la que hallaron Dinero efectivo Algunas identificaciones Falsas Y hasta un boleto Premiado en el casino Sobre este caso Habla el sheriff Thomas Merber La pararon Porque le faltó Una luz Una luz Al atrás Una luz roja Las luces rojas Esas Y este Pero no se paró Se paró Ahí Luego Pero salieron Como 16 personas Corriendo para afuera Desde la station Incluyendo La que iba manejando Se ve que era una mujer Ella salió por un lado Del pasajero Y corriendo Se ve donde iba corriendo Sí Porque tenía unos pantalones blancos Está media gordita Y como que se le cayó Una bolsa Y luego Se ve como que Quiso regresar Regarrar la bolsa Pero mejor no Se corrió Huyó Entonces si Cuatro se pararon Arrastramos los cuatro Y adentro eran inmigrantes Documentos Y la bolsa La recogimos Y adentro Traía cuatro mil dólares Adentro de la bolsa Cuatro mil Cien dólares Y también traía una Como que había ido al casino Aquí a jugar con las máquinas Y ganó Un tiquete De dos mil De dos mil Seiscientos dólares Pero como No sé por qué Ahí no lo cambió Sí Ya me dijeron No lo cambió Porque Traía sus IDs Pero eran falsas No la Puedo cambiarlo Ese tiquete Tiene que hasta Este mes De noviembre Hasta el 29 de noviembre Tiene para Para ir a reclamar Si no Se cancela Pero si va a reclamarlo Entonces ahora estamos Porque ya sabemos quién es Para Super Channel 12 L Azaribarra Son las seis de la mañana Con veintiún minutos Seis con veintiuno Veintitrés grados La temperatura en piedras negras Y golpas Setenta y tres grados Fahrenheit Vamos a más información El cuerpo de un migrante Es rescatado Del río Bravo Cerca de la nogalera El cuerpo de un migrante Indocumentado Que era arrastrado Por la corriente Del río Bravo Fue recuperado Por autoridades Del departamento De bomberos Luego de que Agentes de la patrulla Fronteriza Lo vieron flotando A la altura del lugar Conocido como La nogalera Al sur de esta comunidad Es una persona Que no cuenta Con identificaciones Dijo el sheriff Thomas Marver Quien asegura Que el cadáver Fue enviado Al contenedor refrigerante Ubicado a 12 millas De esta ciudad Si hay uno Que la patrulla Fronteriza Localizó El cuerpo Pero este No traía AID En el cuerpo Los bomberos Fueron Que recuperan El cuerpo Y de verdad Pues de paz Pero pues eso Que hacen verdad Pero no Este No hacemos bien De eso Por eso Para Superchannel 12 L.A. Zaribarra También del lado Americano Cinco menores De edad Resultaron Intoxicados Por ingerir De más Un medicamento No estaban Bajo la supervisión De ningún adulto Por lo menos Cinco niños De los cuales Tres Presentan una enfermedad Contagiable Que provoca Que junto a los demás Deban estar en cuarentena Domiciliaria Ingresaron al hospital De esta ciudad Para ser atendido De una sobredosis Por medicamento Ellos estaban solos En su casa Solamente al cuidado De una niña Mayor de nueve años Dice el jefe De bomberos Manuel Melo Que estaban Que estaban en En sus casas Este Y tomaron Un medicamento A Si es para Controlar A Un tipo De enfermedad Este Los niños Este Pade Están padeciendo Ahorita De una Enfermedad Contagiosa Entonces El estado Toma Cuenta De eso Y Este Les da El medicamento Los niños Fueron dejados Solos En la casa Eran Seis niños De edades De uno A nueve años De edad Cuando llegaron Allí A la clínica Este Les avisaron Que El medicamento Posiblemente Se lo habían tomado Los niños Tipo Sobredosis Se hizo La decisión De transportar Los niños Para la Sala de emergencia De aquí De Ego Para Evaluar Los niños Claro que sí Este Y también De todo esto Tomó conocimiento Este Child Protective Services Y el Departamento De Policía Solo se va a hacer Un reporte Sobre eso Y Porque los niños Estaban solos Y qué tan graves Estaban Estaban bien Estaban Los niños Estaban bien Este Como Como les dije Este Se tomó la decisión De llevarlos Para la sala De emergencia Para que fueran Evaluados Y nada más Para Superchannel 12 L Azaribarra Las 6 de la mañana Con 24 Minuto 6 Con 24 Y en otra Información Movilización Por traslado De menores Causa temor Entre los vecinos La presencia La presencia La presencia de camionetas De proximidad social Y de PRONIF Municipal Causó algo de extrañeza Entre los vecinos Del sector Acoros En redes sociales Afirmaban que algo Estaba pasando Pero se trataba Del traslado De los niños De la escuela Pículo A las instalaciones De seguridad Pública Para que admiraran El altar De muertos Así lo dio a conocer Alejandra Beltrán La procuradora Municipal Dijo que acudió A recoger A unos 58 alumnos De la escuela Apículo Pero fue para que ellos Presenciaran El altar De muertos Que se tiene En seguridad Pública En donde se les explicó Que esto es parte De la tradición Mexicana Que ellos En algún tiempo Habrán de preservar Lamento que la gente Pensara en otra Situación Pero fue todo lo contrario Se logró el cometido De que los niños Conozcan todo lo referente Al altar De muertos Fuimos por varios niños Como 48 50 niños Que recogimos De la escuela Apículo Del kinder Y los llevamos A seguridad Pública Pero para que Conozcan Lo que son Las tradiciones De México Haga que Vieran el altar De muertos Y se les dio Panecitos Y chocolatito Y todo iba Con permiso De los papás Si van también Con gente De Proximidad social Sí Ahí nos Fuimos Como que Ellos fueron Los que nos Pidieron a nosotros El favor De que si los Podíamos Llevar en varios Carros del DIF Y realmente Ellos eran los Que hacían el evento Proximidad social Con esta Michelle Y ahí Pues todos juntos Fuimos maestros Y nosotros Los del DIF Y ahí estábamos En seguridad pública No, no se trataba De ninguna De ningún problema No, no, no había Ningún problema Al contrario Todo fue muy bonito Los niños Estaban encantados Y este Y pues la verdad Que todo salió muy bien Ya ahorita Ya los entregamos Y ya vamos de regreso Con imágenes De Juan Gutiérrez Para Super Channel 12 Hilda Aguilar En más información El día de ayer Un sujeto Logró Robarle el bolso A una dama Que se encontraba En la iglesia De San Juan Tras el reporte Horas más tarde Fue capturado Si la policía De Piedra Negras Logró la detención De Luis Armando N De 41 años de edad Señalado Como ser quien Al mediodía De este jueves Aprovechara Que una mujer Se distrajo Rezando en la iglesia De San Juan De Los Lagos En la colonia Roma Para llevarse Su bolsa La cual Solamente contenía Los medicamentos De la Afectada El sujeto Fue ubicado Sobre la calle Periodistas Rumbo al sector De las macroplazas Y en su poder Traía Un bolso De mano Con estampado De flores En cuyo interior Solo había Medicamentos Y una Biblia El hombre Fue puesto A disposición Del Ministerio Público Del Fuero Común Por el delito De receptación Dolosa Más tarde Este mismo Jueves Una mujer De 60 años De edad Identificada Como Amelia N Había acudido A rezar Para pedir Por su estado De salud Momento En que el sujeto Presuntamente Aprovechó Para llevarse Sus pertenencias Lo cual Quedó captado En las cámaras Del templo Pensó Que había pegado El ladrón Pero solamente Era medicamentos Y una Biblia Ya son las 30 de la mañana Con 28 minutos 6 con 28 Tenemos más información Que compartirles Esta mañana De viernes Entrega Alcaldesa 20 cheques Del seguro Contra Contingencias El monto Supera Los 400 mil Pesos Un total De 20 cheques Del seguro Contra Contingencias Se entregó Este jueves La alcaldesa Norma Treviño A igual Número De contribuyentes Que cumplieron Con el pago Puntual De su predial Y que registraron Daños En sus viviendas Producto En su mayoría Por las pasadas Lluvias La tesorera Municipal Tania Gisela Rodríguez Indicó Que se trata De diferentes Montos Que en su totalidad Dan una cantidad Superior A los 400 mil Pesos Lo que les permitirá A los beneficiarios Recuperar Parte de lo perdido Señaló Que en lo que va Del año Se han entregado Más de 600 mil Pesos En pólizas De seguro Que son validadas Por la compañía Al tiempo Que dijo Se siguen En trámite Otros casos Más La funcionaria Señaló Que las cantidades Que se pagaron Van de acuerdo A las afectaciones Que se tuvieron Y que se pueden Demostrar Gracias a las evidencias En fotografía Que se les piden A los afectados Haciendo referencia Bueno A las pólizas De seguros Contra desastres Naturales Que obtuvieron Aquellos contribuyentes Cumplidos Que pagaron En los primeros Tres meses Del año Bueno Están recibiendo Ahorita 20 cheques De la compañía Afirme Con quien fue Que se firmó Este convenio Y que ha cumplido Puntualmente Con los siniestros Que hasta el momento Se han registrado Y que han sido Dictaminados A favor Estos 20 cheques Representan Más de 400 mil pesos En daños Que bueno Pues las familias Con este recurso Van a poder Recuperar Algunos Enceres O cuestiones De daños En sus techos Ya que 18 de estos 20 cheques Fueron provocados Por las lluvias De días pasados Y dos Por incendios ¿Cuántos suman Ya lo que va De este año De entre los cheques? Suman más de 600 mil pesos Y todavía El día de hoy Nos hicieron llegar Una lista Por parte de la compañía Donde bueno Se registraron Más de 100 cheques Que obviamente Bueno Están todavía En trámite Este Para ser liberados Y en lo que nos llegan Aquí a la ciudad Y obviamente Para entregarlos Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada 6 de la mañana Ya con 30 minutos La temperatura No se mueve 23 grados en tiras Marca el termómetro Esta mañana Nosotros vamos a pausa Enseguida regresamos Atención escuelas En Coahuila El uso de cubrebocas Ya no es obligatorio Es opcional En las escuelas Se continúa Con el uso De cubrebocas Hasta que los alumnos Cuenten con el esquema De vacunación completo Como madres Y padres de familia Hay que estar atentos Recuerda Hazlo por ellos Y hazlo por todos En salud Fuerte Coahuila es En Simas A diario Trabajamos Para ti En Simas Te invitamos A conocer Nuestros horarios De atención A clientes Para recibir Tu pago A tiempo De lunes A viernes De 8 de la mañana A 8 de la noche Te atendemos En oficinas generales Y en cajas de pago De Altamira Y a coros De 8 de la mañana A 4 de la tarde Y los sábados En oficinas generales De 9 de la mañana A 1 de la tarde O puedes realizar Tu pago En nuestros acuamáticos Ubicados En Avenida 16 de septiembre Avenida Industrial O Mirador Villas Las 24 horas En Simas estamos Para servirte Simas Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera República Restaurant Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterna En Piedras Negras, Coahuila Reservaciones 878-115-29-14 Ven y vive una experiencia república Nuestra región está llena de maestros Maestros que nos enseñan día a día Con su esfuerzo Con su dedicación Y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día La gente de la región tiene mucho que enseñarnos Gracias maestros por todas sus enseñanzas Aprendemos de los mejores Constellation Brands La cervecera que hace Estamos de regreso y tenemos más información Las 6 de la mañana con 33 minutos Entrega, alcaldesa Pavimentación de 10 calles En la colonia Gobernadores Gracias al apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Así como el programa Mejora Coahuila A través del Secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez Se pudo ampliar la pavimentación en el fraccionamiento Gobernadores de 5 a 10 calles Al encabezar la entrega de dichas vialidades Pospuesta del pasado lunes por las condiciones climáticas La presidenta municipal de Piedras Negras Norma Lucil Treviño Galindo Dijo que con estas calles ya queda pavimentada toda la colonia Afirmó que uno de los compromisos de su administración Es llevar el progreso a todos los rincones de la ciudad Sin importar lo alejados que estén Para brindar mejores condiciones y calidad de vida a las familias Con obras y servicios como merecen Estamos trabajando para que el progreso llegue A todos los rincones de Piedras Negras Para que en todas las colonias Las familias cuenten con los servicios básicos Y que vivan bien Muy buenos días a todas y a todos ustedes Gracias a los vecinos de la colonia Gobernadores Por dejar sus actividades del día Para acompañarnos esta mañana Por las condiciones del clima del lunes pasado No fue posible estar aquí Pero siempre es agradable la lluvia ¿No? Como quiera Durante una visita que realizó nuestro Gobernador del Estado Así como lo comentaba el Ingeniero Lucero Y Ana El Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís Se pusieron en marcha los trabajos de pavimentación De 10 calles de esta colonia Obra que nos pidió que les entregáramos en su representación Y con mucho gusto lo hacemos De parte del Gobernador Y de nuestro amigo Manolo Jiménez Un aplauso para ellos Porque siempre están pensando En que las familias de Piedras Negras Tengan una calidad de vida Así es De esta forma quedan 100% pavimentada Y señalizada la colonia Gobernadores Dando respuesta a una demanda muy sentida de las familias Reafirmándoles que aunque están un poco alejados del centro de Piedras Negras Siempre serán incluidos en nuestros programas y nuestras acciones Se trata de las calles José de las Fuentes Carlos Garza Castro Eulalio Gutiérrez Gustavo Espino Venecio López Padilla Estados Unidos Mexicanos Nazario Ortiz Garza Miguel Cárdenas Raúl López y Callejón Gobernadores Así lo estableció el director de Planeación Urbanismo y Obras Públicas Municipales Alfredo Antonio Lucero Montemayor Quien agregó que además se construyeron más de 3.800 metros cuadrados de banquetas Que no existían Fueron 13.468 metros cuadrados de pavimentación También se incluyó cordón en cada una de estas calles que no existía De 2.441 metros lineales De cordón tipo trapezoidal Y se pusieron 31 señalamientos Ya que en cada una de las calles no tenían ningún señalamiento para los automovilistas Ya no sabían quién tenía el derecho de vivir si era alto o demás Se incluyeron 31 señalamientos También se levantaron 22 brocales Al igual cajas de válvula Que quedaron al nivel de lo que es la calle Y se construyeron banquetas que tampoco se tenían las banquetas en todas estas calles Que fueron alrededor de 3.830 metros cuadrados Con imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 12 Armando López Capeticho Y el día de ayer también la alcaldesa Norma Treviño Supervisó la reapertura del puente de la Villa Y se acordó reforzar también el otro cuerpo Debido a que solo restan algunos detalles mínimos para concluir con la obra Este jueves se reabrió a la circulación en sentido norte a sur del boulevard Eliseo Mendoza Berrueto En el puente de Villa de Fuente Indicó Norma Lucil Treviño Galindo La presidenta municipal de Piedras Negras indicó que aunque ya se colocaron los barandales del lado colapsado Se le va a reforzar con una estructura adicional para reducir aún más los riesgos de alguna caída Con el fin de hacer bien las cosas Y también, bueno, pues el tramo que se cayó del barandal Que fueron 70 metros Y ya se tiene Pero se va a reforzar el barandal Con una estructurita más cerrada Para algún peligro, ¿no? De alguno de los niños que puedan ir caminando y se puedan caer Entonces, pues ya que se están haciendo las cosas Pues hacerlas bien Y vamos a dar ya apertura a este carril que se tenía cerrado Y vamos a seguir terminando estos detalles que todavía quedan Pero ya se puede transitar ¿Prasilo sin ningún peligro? Sin ningún peligro, exactamente Así es, gracias a Dios Asimismo, Tremiño Galindo ordenó que se haga lo propio en el sentido contrario Y reforzar los taludes para evitar lo que ya se presentó tras las lluvias del pasado mes de agosto Confirmó el director de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas Alfredo Antonio Lucero Montemayor añadió que ya no será necesario volver a cerrar la circulación Tan importante arteria Al menos no de forma permanente Para dejar un puente completamente remodelado y reforzado para el futuro La instrucción de nuestra alcaldesa es hacer obras con calidad Y ahorita lo que estamos haciendo, debido a que estaba cerrada la vialidad Es abrir la vialidad con los trabajos que ya se hicieron Sin embargo, no se han concluido Vamos a reforzar, como lo comentaba nuestra alcaldesa Lo que son los barandales y la parte de Poniente Oriente Donde por años también se lavó lo que es la banqueta Y se va a poner también lo que es el barandal Entonces vamos a trabajar en todo el puente de la vial Pero ya no vamos a tener que cerrar las vialidades A lo mejor lo vamos a hacer de manera intermitente Para llevar los trabajos Pero no como estaba cerrada las 24 horas Con imágenes de Emanuel Martínez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Ya 20 minutos para que sean las 7 de la mañana En más información, compromisos de campaña Siguen cumpliendo, afirma la alcaldesa Como habitantes de Piedras Negras A todos nos da gusto ver cómo va creciendo la ciudad Y que los proyectos se concreten en diferentes sectores Aunque siempre da más alegría que sea tu calle o tu colonia La que se vea beneficiada con esas obras Así lo expresó la presidenta municipal de Piedras Negras Norma Lucil Treviño Galindo Quien aseguró que es algo que su administración tiene como prioridad Y es por ello que se vienen realizando muchos proyectos Al interior de las colonias Señaló que a todos se les da el seguimiento adecuado Para que se desarrollen con calidad Y de esta forma cumplirle a la gente Los compromisos que se hicieron en campaña Durante los recorridos y contactos Que se tuvieron por toda la ciudad Treviño Galindo indicó que de igual forma Al acudir a las colonias A iniciar o entregar dichas obras Se reciben cientos de peticiones Mismas que también se busca cumplir Lo más rápido posible O en su defecto gestionar a dependencias estatales y federales Muy bonito y es muy importante para todos los negropetenses Ver que la ciudad está bonita Que está creciendo Que sus calles Que la iluminación Claro Pero siempre te va a interesar Cómo está tu frente Cómo viven tus vecinos Cómo está el movimiento alrededor de tu familia Las 24 horas Entonces nosotros lo comprendemos perfectamente bien Y estamos dándole seguimiento a todos nuestros proyectos En cuestión de calidad de obras Como son las pavimentaciones Pavimentación también con concreto Iluminación Y las banquetas Las banquetas muy importantes La verdad aquí están los vecinos Y no me dejarán mentir No tenía banquetas Por lo que quieras Justes Pero no tenían Y ahorita ya tienen una gran cantidad Todas Todas las casas ya tienen banqueta Todas tienen banqueta Y no nos inundamos Y no se inundan Exacto Es lo que nos comentaban ahorita los vecinos Entonces es algo muy De mucha satisfacción Pero es una obligación de nosotros Del gobierno Cumplir con todos estos proyectos Para los ciudadanos de Piedras Negras Y además con este contacto Se tienen otras peticiones Otros servicios que se pueden O gestiones que se pueden hacer Sí Definitivamente una cosa trae otra Entre más botano es más ojales Decía mi papá Así que bueno Pero pues aquí estamos Para eso Todo lo que se pueda cumplir De inmediato lo hacemos Y con trámite Pues lógicamente también Se va a ir cumpliendo Pero hay que ver también los presupuestos Hay que ver que entra dentro de unos De los egresos Que ya fueron marcados Y bueno pues así es como Se sigue manejando Pero de una manera Muy transparente De una manera Que de lo que estamos aquí Cumpliendo Lo que estamos aquí Es para servir a la ciudadanía Y eso lo estamos haciendo Es un gran equipo Definitivamente Yo nunca estoy sola Es un equipo De muchos profesionales Que nos respaldan Con imágenes de Manuel Martínez Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Y el día de hoy Se invita A todos los habitantes De la llamada Zona Metropolitana Entre Piedra Negra Sinaba Que asistan a esta Brigada En compositores mexicanos Bajo el lema Vamos juntos Con la fuerza de la gente Los municipios De Piedra Negra Sinaba Conscientes De las grandes necesidades Que se tienen En el área conurbada O zona metropolitana Realizarán este viernes Una macrobrigada Se trata de un trabajo Coordinado Entre las alcaldesas Norma Treviño Y Pilar Valenzuela Que además está respaldado Por Manolo Jiménez Salinas Secretario de Inclusión Y Desarrollo Social Estableció Jessica Velázquez Castellanos La directora De Desarrollo Social Incluyente Señaló Que se llevará a cabo El programa Canasta Básica Que ha resultado Muy exitoso En Piedras Negras Pero Nava Lo habrá de complementar Con otro muy similar Multiplicando los beneficios Pero además Se contará Con la presencia De todos los directores De las dependencias Municipales De ambos ayuntamientos Para atender Las peticiones Acordar obras Y proyectos En un trabajo conjunto Sin precedentes Entre ambos Velázquez Castellanos Estableció Que la cita Será a partir De las 4 de la tarde De este viernes En la calle Armando Elizondo 109 En la plaza pública Situada en el fraccionamiento Compositores Mexicanos De Nava El día de mañana Si Dios quiere Las alcaldesas La licenciada Norma Treviño Y Pili De Nava Van a encabezar Una mega brigada Puertas abiertas En tu colonia Es una mega brigada Vamos juntos Con la fuerza De la gente Que se llevará a cabo En la colonia Compositores Mexicanos Exactamente En la plaza Ahí de la colonia Para dar atención A toda la comunidad Tanto de Piedras Negras Como de Nava Sabemos que Ahí en la parte Conurbada de la ciudad Pues hay gente Que está de un lado Y del otro Y hay necesidades De atención En el predial Necesidades de atención En el agua En los servicios primarios Como también En la pavimentación Y todo lo que llevamos Hasta las colonias Es por ello Que las alcaldesas Se pusieron de acuerdo Y en sinergia Van a ir Tanto los directores generales De Piedras Negras Como los directores generales De Nava Para hacer una brigada De puertas abiertas Hasta la colonia Compositores Mexicanos Será el día de mañana En punto de las 4 de la tarde Ahí en la plaza De la misma colonia Y bueno Aunado a ello También mencionar Que también va el programa Mi canasta básica En sinergia Va un programa También similar Por parte de Nava En donde bueno Pues se van a sumar Más productos A mejor precio Para que también El beneficio llegue a todos Así como la tradición La lotería De electrodomésticos Se pusieron de acuerdo Ambos municipios Y se hará la suma De Piedras Negras Más Nava Para que pues haya Mayores premios Y mayor participación De todos Invitamos a toda la comunidad Que se encuentre En la zona conurbada Es una Una gran brigada Pensando en los ciudadanos En toda la gente Que siempre dicen No pues que estoy Del otro lado Realmente Es por ello Que los municipios Se acercan A esta zona Hasta esta zona Para dar atención A todos ellos Con imágenes De Emanuel Martínez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Son las 6 de la mañana Con 46 minutos Vamos a nuestra última pausa Armonía Aprender De las personas difíciles Hay un proverbio Que dice Cuando el alumno Está listo El maestro aparece El aprendizaje No depende del maestro Sino De nosotros mismos Si hay apertura Va a haber aprendizaje Y si no hay apertura El aprendizaje No se dará Ser el mejor No es una tarea fácil Esa cualidad Se obtiene Con experiencia La experiencia Que se logra Con esa pasión De trabajar para ti Día con día Y estar a tu servicio Cuando más lo necesites Es la misma Que nos convierte En los mejores Para defenderte Porque darte Lo mejor Es nuestra pasión González de Asociados Hola soy Tito Vamos juntos Contra el dengue ¿Cómo podemos evitar Los creaderos de mosquito? Es muy fácil Elimina Voltea Vacía o guarda Bajo techo Los recipientes Que acumulen agua de lluvia No dejes recipientes Con agua destapados En ningún momento Cubre los recipientes De almacenamiento de agua Y vigila que no haya Larvas o pupas de mosquito En ningún momento Vacíalos Limpialos con cepillo O esponja Antes de llenarlos con agua Y cúbrelos Con una tapa ajustada Cuídate como Tito Que no te pique el mosquito Con todos los recuerdos En tu corazón Sintoniza X, H, I, K En el 96.7 De frecuencia modulada Jamás, jamás He dejado de ser a tu y yo Dile aquí Que el señal Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila Te quiero Recuerdo 96.7 Con tu música inolvidable Porque escuchar Es volver a vivir Del grupo Radio Zócalo Quality in Piedras Negras Te invita a conocer Sus salones Totalmente renovados Para eventos sociales Y empresariales Salón Madeiras Distinguido por su elegancia Y comodidad Se encuentra en la planta baja Amplia capacidad Salón Terraza Espacio clásico Con acceso al aire libre Debido a nuestra terraza exterior Localizado en la planta alta Salón Reforma Para un evento privado Y acogedor Ideal para tu reunión De trabajo Con el espacio justo Para eventos familiares Y Salón Nickels Caracterizado por un concepto Moderno y exclusivo Para tus eventos juveniles O cumpleaños Quality in Cuenta con un salón De acuerdo a tu necesidad Con capacidades de 30 Hasta 150 personas Pregunta por nuestras Diferentes opciones Ya sea renta O con banquete Quality in Un lugar especial Para tu evento especial Seis de la mañana Con cincuenta minutos Temperatura 23 grados centígrados En más información Arrancan los programas sociales De mejora Coahuila En el municipio de Musquis Como parte del programa mejor Y con el objetivo De llevar más beneficios A la gente El secretario de inclusión Y desarrollo social Manolo Jiménez Salinas Inició la entrega De programas sociales En Musquis En compañía De la alcaldesa Tania Flores Guerra Procedieron A la entrega De aparatos ortopédicos En coordinación Con el patrimonio De la beneficiencia pública Así como el programa De pintura E impermeabilizante Jiménez Salinas Resaltó el trabajo De la administración estatal Presidida por Miguel Ángel Riquelme Solís Que ha sentado el precedente En materia de seguridad Para garantizar La tranquilidad De las familias coahuilenses Y con ello Que los inversionistas Vean una entidad segura El objetivo principal Es la seguridad Y bienestar Trabajando para que Esto sea completo Hoy en día Gracias al trabajo Coordinado entre Estado Municipios Ejército Y federación Logrando una entidad segura A nivel nacional Resaltó Agregó que las acciones Hechas por las fuerzas Especiales de la entidad Para frenar el ingreso De la delincuencia Organizada por Monclova Sabinas Villa Unión Y la rápida respuesta Que ha sido Determinante Aquí en Coahuila Mandan las instituciones Lo que es un gran privilegio Por eso los partidos Salen sobrando Porque el partido Que todos Es los que estamos aquí Se llama Coahuila Confianza Precio Y calidad En Pemex Encuentra Soy mucho más Confianza Precio Y calidad En Pemex Encuentra Soy mucho más Pemex Tu estación De confianza 6 de la mañana Con 52 minutos Gracias por seguir aquí Con nosotros En Telezócalo Matutino Antes de despedirnos Veamos el pronóstico Del tiempo El día de hoy Tendremos la máxima De 29 grados Cielo parcialmente nublado Refagos de viento Que pueden alcanzar Hasta los 35 kilómetros Por hora del oeste Mientras que por la noche Se puede esperar La mínima de 10 grados Que el cielo sea despejado Y ráfagas de viento Que pueden aumentar Hasta los 40 kilómetros Por hora del norte Así que Esta noche Mucho cuidado Con las ráfagas de viento Que estarán fuertes No deje objetos pequeños Ni ropa tendida Ya en estos momentos Nos encontramos 89% de humedad Ráfagas de viento Que alcanzan Los 15 kilómetros Por hora Y la temperatura actual En los 23 grados centígrados Para el día de mañana Sábado y domingo Serán días completamente soleados Sábado máximo Máxima de 25 La mínima de los 11 grados Domingo máxima de 28 La mínima de los 19 El lunes Cielo parcialmente soleado Máxima de 29 La mínima de los 20 grados Y martes y miércoles Cielo de nuevo Completamente soleado Y despejado Martes máxima de 29 La mínima de los 19 grados Miércoles máxima de 28 Y la mínima en los 17 grados centígrados También recuerda que el día 6 de noviembre Tendremos el cambio de horario Se va a atrasar una hora En nuestro reloj Hasta aquí la información conmigo Mi nombre es Janet Magadán Que disfrutes de tu fin de semana Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza 6 minutos son los que faltan Para las 7 de la mañana Y nosotros hemos llegado al final De este espacio informativo Le agradecemos el favor de su atención Quédese con nuestra programación Red 2 de los hechos a detalle Con Héctor Sergio Barbosa Ruiz Janet Magadán Paloma Vega Ángel Robles Estrada Y todos quienes detrás de cámaras Bajo la producción de Daniel Macías Hacen posible una emisión más De Telezócalo Matutino Le decimos gracias Disfrute su viernes Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó Examinamos Examinamos Examinamos